¡Oye! ¡Oye! Aquí me quieres, aquí me vas Estudando las manos Brindando un gusto a favor Aquí me quieres abandonar El viento tranquilo Y saber cómo dime, haciendo dolor No me estás bendito No me estás bendito Abrirte otro el corazón Y cantarte el corazón De dicha actuna en el cerrado Está clavado En tu querido No me estás bendito 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 Pero eso no es felicidad ¡Suscríbete! 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 en el nuevo mar, aquí, aquí en Houston, aquí en Houston, con los mexicanos, con los mexicanos, con los latinoamericanos, y con también con americanos y gringos y todo, y todo, y todo, y todo. Clavado, 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 clavado en un mar este jalisciense. Y voy a presentarles a esta pinche banda de roncos mexicanos.